Hola, aquí estoy con un nuevo vídeo de pintura y esta vez voy a explicar cómo hacer un amarillo como el que veis en esta zona del caballo, en el cuarto anterior de este caballo, ¿vale? Vamos a hacer el otro lado, que aún no está hecho. Simplemente explicaros que para llegar a este punto he aplicado Iriel Yellow, que es este color, ¿vale? Un amarillo medio sobre imprimación blanca directamente, ¿vale? Así es lo que queda. Si queréis, si habéis imprimado negro, tendréis que aplicar primero una capa de Aberland Sunset y después una capa de Iriel Yellow, ¿vale? No apliquéis nunca Iriel Yellow directamente sobre negro, ¿vale? Entonces, aquí los que vamos a usar para esta parte del va a ser Iriel Yellow, Dorn Yellow, ¿vale? Y el Orange Torslayer, ¿vale? El Torslayer Orange. Vale, estos son los que vamos a usar. También tengo Aberland Sunset, si en caso me hiciera falta, pero bueno, normalmente no tendría que hacerme falta. Y vamos a hacer el otro lado de la parte delantera. Entonces, lo primero que voy a aplicar, vamos a empezar, por ejemplo, desde la parte, por la parte media, o podemos empezar desde la parte de la cabeza, por ejemplo. Lo primero que voy a hacer es, voy a aplicar, como habéis visto, Dorn Yellow, ¿vale? Bajando desde la parte superior hacia abajo. Vale, queremos que la parte superior nos quede muy clara. Vale, el Dorn Yellow lo he diluido un poco con agua mismamente. Vale, y si usáis Dorn Yellow nos hace falta blanco porque el Dorn Yellow ya es un color muy claro. Vale, vamos a ponerlo también un poquito por aquí. Y vamos a hacer también esta parte de aquí. Vale, vamos a insistir aquí un poquito, que parece que la pintura lo hay que coger. Igual, un poco tengo que hacer los dedos, porque le doy un poquito más. Y ahora voy a coger el naranja, ¿vale? El Dorn Yellow y lo vamos a aplicar, hacemos por estas arrugas que tenemos aquí. Vale, así. Así, pero vamos a hacer, van a ser un poco más generosos. Cogemos un poco de agua con el pincel, lo diluimos un poco y lo vamos, empezando por la base del cuello, a rastrarlo hacia arriba. Vale, no es poco ver si se ve muy naranja ahora. Después ya esto se irá suavizando. Hacemos lo mismo en esta zona. E incluso voy a hacer lo mismo en la zona delantera esta. Vale. Durante un tiempo fue un poco reacio aplicar mucho naranja sobre el amarillo, pero yo creo que es un color que le da mucha vida al amarillo. Vale, aquí vamos a aplicarlo sobre los diferentes... Vamos a aplicarlo incluso diluido, sobre todo en la zona, porque esta es una zona que tiene mucha textura, tiene muchas arrugas, y bueno, lo podemos aplicar así directamente. Y ahora voy a aplicar directamente el Dorn Yellow y voy a intentar resaltar ya para que no se me pierdan las diferentes arrugas. ¿Ok? Entonces, ahora ya habéis visto, ya he empezado a coger el Dorn Yellow. ¿Qué haremos con el Dorn Yellow? Pues bueno, donde tenemos el naranja que ha subido demasiado, empezamos con el Dorn Yellow y lo aplicamos. Y lo vamos a mezclar un poco, a enmascarar el naranja este, que se vea menos evidente. Vale, y después haremos lo mismo desde arriba para abajo con el Dorn Yellow. Vale, vamos a aplicarlo así, que se mezcle un poco y nos suavice un poco el contraste. Y ahora ya, sin casi secar el pincel, vamos a empezar a coger ya Dorn Yellow otra vez. Voy a coger un pelo sin querer. Lo aplicamos aquí. Vale. Y ahora ya venimos con el Dorn Yellow. Esto es una técnica que la puedo usar porque estoy usando la paleta. Si usáis directamente el bode, no uséis esta técnica porque vaya a contaminar las pinturas. Como podéis ver, no estoy limpiando el pincel entre un color y el otro. Uso la carga del pintor para ayudarme a diluir directamente en el pincel. Vale. Así que he limpiado el pincel y voy a coger un poquito de Dorn Yellow. Y vamos a aumentar el contraste aquí en esta parte. Dorn Yellow, como podéis ver, casi parece blanco sobre el amarillo. Contrasta mucho. Iría el Yellow y vamos a aplicarlo en esta zona. Vale. Aquí vamos a coger un poquito de Dorn Yellow, un poco de Naranja. Y ahora el Amarillo. El Amarillo aquí. Y ahora el Naranja. Vale. Y ahora podemos poner un poquito de... Dorn Yellow. Para hacer un poco de contraste en las arrugas. Vamos a hacer la zona más plana, que es la que a veces se complica un poco más. Esta zona de aquí. Empezaremos otra vez con el Dorn Yellow, la zona donde queremos que quede más claro. Esta parte superior de aquí. Vale. Ahí me he pasado un poco fuera, pero bueno, no nos pasa nada. Vale. Un poquito aquí. Vamos a quedar que nos quede esta arruga un poquito más clara también. Aquí tendremos que oscurecer un poco al lado. Vale. Y, sobre todo, esta arruga de aquí queremos que nos quede más clara. Vale. Muy bien. Ahora venimos con el Dorn Yellow. Y empezamos a suavizar todo esto que hemos hecho aquí tan claro. Vale. Como podéis ver, nos queda un amarillo un poco pastel. El Dorn Yellow da un tono un poco pastel. Y aquí dejaremos esta zona. Haremos así. Vale. Y ahora, para que nos quede un amarillo tan chillón. O tan, digamos, amarillo tan claro. Cogeremos la naranja y lo voy a aplicar en esta zona así. En la zona que sería de sombra. Como podéis ver, aplico la zona que mira hacia abajo de la arruga. La zona que mira hacia arriba, vamos a venir con el amarillo. Y lo vamos a hacer amarillo. Y aquí voy a mirar con una mezcla. Vamos a mezclar un poco. Un poquito más amarillo. Y lo mezclamos. Entonces aquí, sí que tenemos que ir con el amarillo y suavizar este transición porque es demasiado brusca. Vale. Y aquí un poquito de naranja que se nos ha ido un poco con el color amarillo. Y como podéis ver, ya tenemos un tono medio bastante interesante. Vale. Entonces, al añadir este toque de naranja lo que hace es resaltar el resto del amarillo y que el ojo lo vea todo un poquito más vivo los colores. Vale. Aquí aplicamos un Dorn Yellow también. Vamos a incluso ir por encima. Y vamos a hacer un poquito de blending en esta zona. Un poquito de fundido. Vale. Lo estoy aplicando ahora, lo estoy aplicando ahora Dorn Yellow directamente, pues está demasiado... Voy a coger un poquito más de Dorn Yellow. Y vamos realmente a hacer esta parte más brillante. La que mira hacia arriba, la que queremos hacer brillante. Vale. Y ahora otra vez cogeremos el naranja, porque esto es una zona bastante... Que creo que queda bastante en sombra. Y aplicaremos el naranja de esta manera. Vale. Naranja lo aplicamos de esta manera. Y ya tendríamos... Aquí lo que nos ha quedado una raya demasiado brusca. Vale. Transición. O sea que vamos a ir con el Dorn Yellow y pam, 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 pam. Vale. Está suavizada. Está suavizada, desaparecida la raya. Vale. Podéis ver que es un poquito... Y ir calibrando... Que también demasiado naranja quizá. O sea que vamos a coger el Dorn Yellow y pim, 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 pim. Y lo hacemos más... Más amarillo. Eliminamos un poco el tono demasiado naranja. Igualmente naranja, como se va a ver un poco a través del Dorn Yellow y es lo que nos da esta sensación de un amarillo más cálido. Vale. El naranja da más calidez que el amarillo. Y aquí vamos a poner un poquito de naranja adelante. Y ya tendríamos esto listo. Vale. Una forma de hacer con tres colores... En realidad tenemos muchos más tonos que los tres colores que hemos usado porque hemos mezclado sobre la figura y hemos hecho transiciones. Y entonces esto nos da una variación de color mucho más interesante. Vale. Así que aquí podéis ver cómo queda al final... Espero que se pueda apreciar bien porque el amarillo es un color que satura mucho en cámara y a veces no se aprecia del todo bien. Yo creo que sí que lo vais a ver bien. ¿Cómo se ve? ¿Sí? ¿Vale? Así que, bueno, el amarillo, aunque es una bestia, un color difícil de trabajar, pues con un poquito de técnica y tal, yo creo que se puede sacar tonos muy interesantes y al final es la cuestión de práctica como todo. Una vez la he escogido práctica, funciona y se saca un color amarillo muy bonito. Y recomiendo. La base, yo recomendaría, si vais a pintar amarillo, imprimación blanca. Si habéis imprimado en negro, usar un color Oak B o Aberland Sunset como inicio. Podéis usar Aberland Sunset o podéis usar, por ejemplo, un Samez y Desert. Estos tonos son un amarillo desaturado, ¿vale? Un amarillo tirando con tonos marrones. Así que después de encima tendréis que aplicar, encima de esos dos colores, tendréis que aplicar un amarillo vivo. Yo recomiendo el IDL Yellow. El Flashy Yellow quizá es demasiado brillante a veces, pero también se podría llegar a utilizar. Como podéis ver, en este caso que iba por un tono más anaranjado o un tono más ámbar, he preferido centrarme en el IDL Yellow. Bueno, aquí tenéis el resultado. Podéis comparar la parte frontal con la posterior, si queréis. Espero que os haya gustado lo que veis. Dadle un like si os ha gustado, decidme lo que pensáis. Y como siempre, muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima.